El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al general de brigada diplomado de Estado Mayor, en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, como comandante de la Guardia Nacional. La Policía Metropolitana de Londres informó que la detención del fundador de Wikileaks, Julian Assange, se llevó a cabo por infringir las condiciones de una fianza y en respuesta a una petición de extradición del gobierno de Estados Unidos. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 417 votos a favor, 29 abstenciones y uno en contra, el dictamen de reformas en materia laboral con la que entierra el charrismo sindical y abre la puerta a la democracia en la elección de dirigencias obreras a través de voto libre, secreto y directo, pero se dejó fuera el outsourcing. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que el diálogo entre la CENTE va encaminado a un encuentro común a favor de la nueva reforma escolar nacional. La imagen de la pequeña inmigrante Yanela Sánchez y su madre Sandra, al momento de ser detenidas por oficiales fronterizos en McAllen, Texas, que capturó el estadounidense John Moore, fue reconocida con el World Press Photo. A 49 años de la separación de The Beatles, un coleccionista mexicano reveló un video inédito de la participación de la banda británica en el programa de televisión Top of the Pops. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John DeLuisa, expresó que hay lineamientos para evitar que haya partidos arreglados en el país. Notimex. Comunicación global.